Y que se escuche bonito, mis compas, hermanos Valenzuela, puro amuco de la reforma, ayayay Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pedía que regresarás Que perdonarás mis faltas y conmigo te casarás Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar El recado se quedó en el pico de una loma Allí, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar